Y ahora le contamos que a un mes del asesinato del pequeño Danielito, tras una bala perdida en un intento de asalto, los familiares de la víctima llegaron hasta la Fiscalía para exigir justicia. Señalan que aún no logran ubicar a los responsables. Familiares y amigos de un niño de 10 años de edad, quien murió por una bala perdida hace un mes, protestaron en la sede del Ministerio Público exigiendo justicia. ¿Qué se han informado al respecto? Dice la Fiscal Superior que va a investigar y que va a poner empeño en este caso. Dios quiera que todo lo que hemos conversado, mi esposo y mi abogado, le hemos puesto todos los puntos que están, ellos no ven bien y van a hacer el proceso como corresponde. Esperamos, como le dije, esperamos la justicia. Como se recuerda, el pasado 7 de julio se registró una balacera entre personal de seguridad de un empresario y delincuentes en el centro de Chiclayo. Cuando el menor estaba acompañado de su madre, lamentablemente le impactó el proyectil. Esperamos, esperamos que se haga justicia, esperamos, hemos conversado todos nuestros puntos de vista, esperamos que ellos nos hayan escuchado y tomen en cuenta todos esos detalles que les hacen falta. ¿Esperarán un plazo ustedes para esperar y ver cuál es el trabajo que va a realizar el ministro público? ¿Había cuenta que todavía hay diligencias por realizar y el tiempo se dilata? Sí, van a avanzar con el caso y como dice la fiscal, hay términos, hay plazos y tienen que respetarlos, pero van a seguir, van a poner empeño en el caso de mi hijo, de Daniel Andrés. Los manifestantes lamentaron que hasta la fecha no hay avance en las investigaciones, por lo que solicitaron celeridad en el caso. En esa línea exigieron a las autoridades determinar responsabilidades y que la muerte del pequeño no quede impune. Bien, con esta información ponemos puntos finales.